Bueno, en primer lugar quería transmitir el agradecimiento por parte de la alcaldesa Noelia Arroyo a la presidenta Yolanda porque esta carrera se debería haber celebrado el pasado 1 de octubre, pero coincidía con los Juegos del Agua, un hecho histórico que hemos recibido en la región de Murcia y en concreto en Cartagena, que recibimos 11 campeonatos de España y agradecer el enorme corazón que tiene Yolanda que nos permitió desarrollar ese evento y retrasar esta carrera. Yolanda, muchas gracias por ese gesto que tuviste con nosotros. Y en relación a esta carrera, pues, ¿qué hay que decir de la 10K? Que es una carrera que lo tiene todo, es una carrera deportiva, lúdica, solidaria, además está homologada, con lo cual para nuestros deportistas es una lección de más para poder realizarla. Van a tener más de 1.500 deportistas en nuestra ciudad y eso para nosotros es un valor añadido que queremos poner siempre en valor, que el deporte en Cartagena es un hecho histórico en el que este año como Ciudad Europea del Deporte se está potenciando cada día más el deporte. Tenemos eventos prácticamente todos los fines de semana, entre semana también, tanto desde el punto de vista deportivo profesional, en el Algar, como también desde el punto de vista, digamos, amateur, como esta carrera de 10K, en la que invito a todos los cartageneros que aún no se hayan inscrito que lo hagan, por el carácter solidario que tiene. Aparte se van a llevar una camiseta que es preciosa, no sé quién ha hecho el diseño, pero, Yolanda, genial el diseño de la camiseta, es espectacular. Pues sí, la verdad es que hoy presentamos nuestra 10K del puerto de Cartagena, pues al lado y con la colaboración imprescindible del Ayuntamiento de Cartagena, de la comunidad autónoma, de la Armada, del Regimiento de Artillería, del Club Tritón, de los voluntarios, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, de los patrocinadores, en fin, de tanta gente implicada en esta 10K que se celebra. La semana que viene, el sábado que viene, el 29 de octubre, y con nuestra reciente inaugurada Plaza Mayor. Es decir, no hay entorno y espacio más maravilloso que Plaza Mayor adaptado, como sabéis, un espacio adaptado para todos los usos deportivos, sociales, culturales, turísticos, gastronómicos, pues todo eso se estrena también con la 10K del puerto de Cartagena. Esta 10K que discurre por el Muelle Alfonso XII, Plaza Mayor, pasa por la terminal de Juan Sebastián Elcano, Muelle Curra y Playa Calacortina. Sabéis, bueno, y los empresarios aquí también, que tenemos a Ana Correa. Sabéis también, daros información o recordar la información que dimos de Playa Calacortina, la adecuación ciclopeatonal del entorno de Calacortina, donde se ponen en valor las baterías y además se garantiza la seguridad y la accesibilidad de Calacortina. Eso es una actuación que comienza, que ha salido a licitación, que va a comenzar prácticamente a principios de año y que para la siguiente 10K, pues garantizará aún más esa accesibilidad y esa carrera, poniendo en valor, como decía, las baterías. Aquí tenemos que dar gracias a la Real Federación Española de Atlitismo, tenemos que dar gracias al Club Rutito, que ha tirado para adelante, pues con la organización de todo el evento deportivo, un evento deportivo de primer nivel, que además va a romper todos los límites. Van a llegar, hay una estimación, siendo prudentes, de 1.500 corredores, de 1.500 participantes, de todos los municipios de la región de Murcia y de prácticamente las más importantes ciudades de España, pues desde Barcelona, Valencia, Córdoba, Madrid, todo eso va a participar y sabéis que es un evento deportivo de gran nivel que va a tener ese toque de beneficiencia, ese toque solidario de poner en valor el deporte y la salud, pero con el toque de beneficiar a aquellos colectivos y entidades que más lo necesitan. Buenos días, pues como club organizador, junto con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento Cartagena, de esta séptima edición, simplemente animar a las personas que todavía estén dudando, que quedan dos sales disponibles, que es una carrera familiar, festiva, y bueno, que estamos muy contentos sobre todo con la respuesta que hemos tenido este año. El año pasado con el tema del COVID tuvimos limitaciones de participación y este año pues realmente hemos vuelto a la era anterior al COVID con números similares y esto pues la verdad nos anima a seguir trabajando en esta línea, simplemente quería.